miren se activó la alarma porque no está en parking y porque está en drive o sea si te baja va a haber problemas muy muy buena muy bueno es cierro la puerta se calla ok mi gente tenemos nuevos inventarios nuevos inventarios y le estaremos haciendo testing drive a todos los camiones a todo absolutamente todo ustedes pueden ver este mi ru 2018 2019 este camión con 400 mil millas no le hemos hecho el testing drive vamos para ya hacerle su testing drive a ese tenemos muchísimo 860 también disponible que no le hemos hecho el testing drive que lo vamos a hacer ustedes pueden ver aquí ven el 860 tenemos mucho mucho nuevos inventarios el don frey line de 2017 cascadia que también hay que hacerle su testing drive otro un 780 aquí 2015 tenemos un 860 aquí ya son 760 780 esos camiones ni vienen otro 860 miren este 780 aquí tenemos otro 860 tenemos un bostro para personas que no tienen licencia comercial así que ya ustedes saben miren aquí tenemos otro frey line también 2017 súper económico así que tenemos variedades para todos ya ustedes saben a la hora de comprar su camión recuerden que el troxel engine es la solución tu casa mi casa y casa de todos vamos ahora hacerle un testing drive a un frey line de cascadia 2020 con 500 mil millas que tenemos parqueado aquí afuera y así estaremos haciéndole testing drive a todos los camiones y poniéndolo ready para cuando cuando el cliente llegue aquí pues se lleven la mejor experiencia también este otro 860 que lo estamos poniendo ready y aquí está la belleza que le prometí esto es un 2020 500 mil millas motor detroit frey line de cascadia que ahora le vamos a hacer el testing drive asegurando de que todo esté bien con este camión y ponerlo ready para cuando el cliente llega pues se lleve en la mejor experiencia de su vida comprando camiones pueden ver ese color de adentro su llave original cascadia camión está bien de goma toda su manguera hay que pintar el chasis ustedes pueden ver que el camión está apagado y la bolsa de aire están súper llenas eso significa que el camión no tiene ningún tipo de líquido de aire eso por eso nosotros impresionamos todo por si le encontramos una mínima cosa el camión corregirla antes de que el cliente pues se lleve su camión así que ya ustedes saben está disponible esta belleza frey line de cascadia 2020 con 500.000 millas te pueden ver aquí este camión ya tiene microondas esto está aquí porque se le hizo un un yon solo vamos a poner abajo ahora este camión tiene su nevera original en la y microondas dos camas los clósetes todo red red y red y si yo te saben vamos a encenderlo este camión no está red y todavía ok le estamos haciendo el testing drive para ponerlo red y ahí encendió de lo más bien súper rápido eso significa que tiene un buen motor de arranque que tiene la batería buena y que todo está en perfecta condición vamos a acercarnos aquí a ver si te pueden ver la milla ahí la pueden ver quinienta ochenta y cuatro mil millas tiene este camión no tiene ningún tipo de luz prendida más que le falta combustible y el parking brake el aire está prendido a toda velocidad vamos a asegurarnos que el aire funcione asegurarnos de que todo esté correcto en este camión para que el cliente se lleve por la mejor experiencia comprando camiones los cristales funcionan bocina de la ciudad bocina de highway todo está correcto entonces ahora vamos pues arrancar con nuestro testing drive siempre pónganse su cinturón de seguridad y manejen con precaución mi gente esto es un freyline cascadia quinienta mil millas dos mil veinte rojo con interior negro con gris camión está hermoso aquí pasa lo cambio pasamos cambio ponemos direccional miramos a la izquierda que no venga nada el guía está súper suave significa que el power steel todo está bueno caja de guía la pompa todo está perfecto así que arrancamos suavecito suavecito estamos las direccionales y aquí vamos hacer nuestro testing drive todo le funciona vamos a bajar el guía aquí un poco recuerda que a la hora de comprar tu camión truck selling jay es la solución tu casa mi casa y casa de todo el motor de arranque mira está funcionando está bajando los cambios muy bien la transmisión se siente bien aquí tenemos un stop sign paramos aquí en este stop sign ponemos direccionar a la derecha miramos la izquierda todo está limpio doblamos y no fuimos recuerda que a la hora de comprar tu camión truck selling jay es la solución tu casa mi casa y casa de todo aquí en truck selling jay te ayudamos con todo tu proceso desde el principio hasta el final le ayudamos a abrir su compañía le ayudamos le vendemos el camión le ayudamos con el proceso de la placa de registración le ayudamos con el seguro le ayudamos con los permisos y también le ayudamos a conseguir trabajo en caso de que no tenga donde va a poner el camión a trabajar truck selling jay tu casa mi casa y casa de todo tratamos de darle la mejor experiencia a nuestro cliente a la hora de comprar su camión por eso hacemos los testing drive para verificar que el camión todo esté bien y lo que no está bien puede corregirlo y así el cliente pues se lleva un camión impecable sin ningún tipo de problema y que pueda salir a trabajar para la carretera y que el camión le deje pues trabajar tranquilo así que ya ustedes saben mira como pasa los cambios todo todo me encanta este camión acelera bien corre suave bien de goma todo 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 hasta ahora no hay ninguna queja de este testing drive ya que todo se siente en perfecta condición lo que si hay que darle una buena limpieza de interior desinfectarlo limpiarle el chasis que son las cosas básicas pero a nivel de lo otro este camión está impecable no tiene ningún tipo de luz prendida no tiene nada esto está ready para trabajar y también tiene un millaje super bueno que son 500 mil millas ahora vamos a hacer una impresión de 360 y también vamos a impresionar el motor ahí le ponemos el parking y ponemos el neutro sobre este camión tuvo tiene algo bien importante que lo acabo de descubrir pues sin el parking y en drive yo traté de abrir la puerta y tiene una alarma la cual se activó para dejarme saber como precaución no te puede bajar hay algo que no está bien miren esto miren se activó la alarma porque no está en parking y porque está en drive o sea si te baja va a haber problema muy muy bueno muy bueno eso cierro la puerta se calla o si pongo el parking brake ya ahí se calla pongo neutro o sea por seguridad este camión tiene ese sistema que está muy bien me encanta siempre recuerda bajarte de la forma correcta para no darte un etrayón vamos a verificar aquí la batería que esto va a estar nueva no está en perfectas condiciones la batería aquí tenemos el extinguidor vamos a revisar los compartimientos aquí tenemos los triángulos recuerden que este camión hay que lavarlo bien todavía vamos a revisar el motor ese color rojo está espectacular vamos a abrir el motor para impresionarlo ustedes pueden ver no vemos ningún tipo de liqueo por ningún lado aquí debajo en el tapón donde se le bota el aceite se ve un poquito mojado significa que hay que apretarlo bien o cambiarle ese taponcito no es nada del otro mundo bien de freno frontal este camión tiene freno de disco todo está en perfecta condición luce de LED en la parte atrás cuando va a la reversa aquí podemos apreciar o aquí podamos verificar que los sellitos de la cabeza hay que cambiarlo son una gomita pequeña nada del otro mundo esto es algo en 3 segundos se le cambia la gomita y todo queda nítido es lo único que podamos ver que tiene aquí en el motor después todo el motor está seco lo único que hay que darle una buena lavada pero luego de ahí todo está perfecto en este camión son esos sellitos son una cosita muy mínima que es algo insignificante así que ya ustedes saben este camión acaba de pasar la prueba en su testing drive las cositas que tiene son muy mínimas y la vamos a corregir para que el cliente que se compra este camión pues se lo lleve impecable cerramos aquí tiene un tape porque esta parte está rota del espejo también se la vamos a poner nueva cero tape nunca amarrándola en un camión y menos un camión 2020 en esta condición así que vamos para atrás y este camión está ready con el testing drive ahora para que mis mecánicos pues le pasen la mano y lo pongan como nosotros sabemos ponerlo aquí en Troxel and Jay los camiones me encanta como maneja este camión mira y como doble ese guía esa caja de guía está como una bebé eso dobla suavecito ok en drive y nos fuimos recuerda que a la hora de comprar tu camión Troxel and Jay es la solución tu casa mi casa y casa de todo a mi me encanta el negocio de los camiones es el negocio que me ha hecho crecer es el negocio que durante 14 años estaba haciendo he hecho más negocio pero este es mi base principal ya que este es un negocio que te permite crecer es un negocio en el cual yo llegué con una mano adelante y otra atrás sin nada solo llegué con sueños con metas y con hambre de trabajar que es lo único que tú necesitas en este negocio tener hambre de trabajar hambre de querer crecer si me entiende y ya el negocio hace el resto todo está perfecto con este camión me encanta como maneja me encanta todo lo único que le vamos a corregir es a pequeñeces le vamos a pintar el chasis para que el que le interese tenemos este camión disponible disponible para el que esté interesado un Freiline de Cascadia 2020 con 500.000 millas color rojo interior negro con gris doble cama ya tiene su nevera original tiene microondas le vamos a poner colchón nuevos le vamos a desinfectar por dentro le vamos a hacer un detailing por dentro para que quede 100% nuevo ya que es un camión 2020 y con un millaje muy bueno 500.000 millas no tiene ningún tipo de luz prendida en el tablero este camión está impecable bocina de highway bocina de la ciudad todo le funciona sus luces todo 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 absolutamente todo así que ya ustedes saben mi gente nos vemos en la próxima entrega gracias por estar en mi canal recuerda que a la hora de comprar tu camión Troxel and Jay es la solución tu casa mi casa y casa de todo a la hora de comprar tu camión Troxel and Jay es la solución mi casa tu casa y casa de todo nos vemos en una próxima entrega bendiciones recuerda practica la gratitud y ustedes pueden ver Freiline Cascadia 2020 con un interior espectacular negro con gris adentro y rojo por fuera vamos a esto nos vemos en la próxima entrega no te olvides suscribirte dale like compártelo déjame tu comentario que con tu comentario seguimos haciendo un nuevo video bendiciones vamos a esto wow